¿Qué tal? Muchas gracias, es un gusto saludarlos en esta jornada. Seguimos con el cielo soleado y despejado ya en par desde el norte, el noreste mexicano, en el noroeste, ni se diga, donde se concentra la nubosidad, es hacia el litoral del Golfo de México y sureste hacia las siguientes horas, asociado todavía el sistema frontal que continúa avanzando en esta zona. Esperando que continúe alejándose de las costas mexicanas en los siguientes días, son las siguientes cuarenta y ocho horas, sigue un periodo de cielo soleado, altas presiones dominando, escasa nubosidad, eso sí, en algunos puntos las mañanas frías, pero se recupera el termómetro durante el mediodía o la tarde. Veinticuatro grados por lo pronto en la Ciudad de México, cielo medio nublado, asoleado, esperando hacia los siguientes días, siete mínimas, máximas de veintitrés a veinticuatro grados, con cielo soleado viernes y sábado, se mantiene así para el próximo domingo, prácticamente no hay cambio, ya en Monterrey, donde había estado haciendo mucho frío, hoy una mejoría, veinte grados ya durante el mediodía o durante la tarde, la mínima ha sido sí, fría, de dos grados, soleado, y como le decía, la mejoría está ahí presente, y todavía mañana ya ambiente totalmente cálido, mínima de diez grados, sube los veintiocho, soleado, y el sábado se va el termómetro por encima de los veintinueve grados centígrados de máxima. Para el domingo, mínima de quince, veintiséis de máxima, cielo medio nublado, parcialmente soleado. Veintiséis grados en Guadalajara, con cielo soleado, esperando siete la mínima el viernes, sube veintisiete, soleado, soleado sábado y domingo, seis de mínimas, máximas de veintiocho grados centígrados, también, o veintiséis. En la parte centro de la república, seguimos con cielo soleado, ambiente seco, mínimas entre los seis y cinco grados en Morelia, Querétaro y Tlaxcala, máximas de veinticinco, veintisiete grados de máxima en Cuernavaca, veinte en Oaxaca, las playas del Pacífico, ni se diga, por encima de los treinta y dos grados, veintiséis grados para León, y cielo soleado en esta jornada, mañana mínima de ocho, sube alrededor de los veintiséis grados centígrados, seguimos con cielo soleado, lo mismo para el próximo sábado, con veintiocho grados centígrados, veintitrés grados en Puebla, mientras tanto, y cielo soleado, como ya es costumbre, en esta temporada, fría la mañana, con tres grados, se recupera los veintitrés, y cielo soleado también para el próximo sábado. En Toluca, veintiún grados, soleado medio nublado, mañana igual, mínima de un grado, sube a veintiuno, soleado lo mismo para el próximo sábado, veintitrés grados en Pachuca, cielo soleado, seis de mínima el viernes, sube a los veinticuatro, soleado, soleado el próximo sábado, no hay cambio, hacia el noreste mexicano, seguimos con ese cielo soleado, uno de mínima, sube a veinte en Nuevo Laredo, dos con veintidós en Ciudad Victoria, una mejoría también en Tampico, ya con veintiún grados. En la parte norte, ni se diga lo mismo, aunque muy fría la mañana, con menos un grado centígrado en Acuña y Piedras Negras, sube allá a los dieciocho, diecinueve grados, Saltillo también, uno de mínima, sube a veinte, lo mismo para Monclova, hacia el altiplano, en Zacatecas y en Aguascalientes, veinticuatro grados, el valor máximo, dieciocho grados en Tijuana, cielo completamente soleado, once de mínima, mañana sube a los dieciocho, medio nublado con algo de lluvia, y para el sábado ya soleado, hasta veintiocho grados nuevamente el termómetro. En Ciudad Juárez, veinticuatro grados, y también el cielo soleado prevalece, nueve con veintitrés para el viernes, no hay cambio, el sábado prácticamente pasa igual, en Torreones seguimos con veinticinco grados en esta jornada y cielo soleado, mañana mínima de ocho, sube alrededor de los veintisiete grados soleado, soleado para el próximo sábado también, mientras tanto, en Chihuahua, veintiséis grados centígrados, con cielo soleado, el día de mañana, tres de mínima, sube a los veintisiete grados, se mantiene así para el sábado, no hay mucha diferencia, en el noroeste mexicano, seguimos con las altas presiones, dominando, ambiente seco y soleado, veintiocho grados en Mexicali, treinta en Hermosillo, en La Paz, treinta y uno en Los Cabos, veintinueve en Ciudad Obregón, en Los Mochis, Culiacán, también con treinta y un grados, cielo, cielo soleado ya para Poza Rica, Jalapa y Veracruz, donde había estado presente la lluvia el día de ayer, dieciocho, veinticuatro grados las máximas, veintiséis en Tuxtla, soleado, y ahora es Villahermosa, el que se mantiene con nubosidad y con lluvia, veintiún grados, veintisiete en Mérida, medio nublado con algo de lluvia, lo mismo para Cancún, aunque la temperatura sigue oscilando por encima de los veintinueve grados centígrados. Hasta aquí el reporte, es un placer acompañarlo, que tenga un estupendo día, cuídese mucho.